Hola 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 amigos de Youtube Como pueden ver un poco Voy a dejar en la calle este celular A ver si alguien cae Si alguien, un boludo cae Si ya esta roto el celular Pero no voy a decir nada, obviamente Y tienen que agarrarlo Antes de que venga el colectivo Si 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 que raro porque ya lo dejé ahí se lo llevaron por fin misión cumplida se lo llevó esa señora allá van o sea creyó que andaba no sé pero lo agarro espero a verlo misión cumplida ahora vamos a ir en un rato al lugar que lo dejó disimuladamente ahora es bueno hacer unas jodas con este dejándolo en el suelo y atándolo así en este lado contamos creo que acá lo había dejado lo llevo lo llevo misión cumplida cuídense suscríbanse a mi fan